Saludo con respeto a diputadas y diputados integrantes de este Poder Legislativo, al Gobernador Constitucional del Estado, al Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, al Doctor Víctor Manuel Villalobos, representante del Presidente de la República, a todos los funcionarios federales y estatales que hoy nos acompañan, a las presidentas y a pacientes municipales, a los titulares del Ejército y Marina, a los medios de comunicación y a todas las personas presentes y a quienes nos siguen a través de la página oficial de este Poder Legislativo. Como ciudadano quintanarroense, como representante de los ciudadanos de esta entidad, como académico y con la venia de todos ustedes, permítaseme iniciar este posicionamiento leyendo un párrafo de la autoría de Gabriel García Márquez, plasmada en su obra Cien Años de Soledad, en la que se dibuja con precisión al sistema político que hizo trizas a este país durante cien años de abuso de poder y que desde 1974 hasta la fecha ha mantenido a los quintanarroenses en la zozobra de esperar un cambio prometido y nunca cumplido. Cito, llovió durante cuatro años, once meses y dos días. Hubo épocas de llovizna en la que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convalesciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Esta es la increíble y triste historia de esta entidad, que siendo la más rica en bellezas naturales y con el mayor potencial turístico, hoy se ubica en las más endeudadas de todo México. Es la historia de un Estado y su gente, que se encuentran en los primeros lugares de captación de divisas, con más de 3.500 millones de dólares anuales, pero también en los primeros lugares de violencia contra las mujeres, ocupando el primer lugar nacional en la tasa de violencia de género, en donde cerca de 3.000 mujeres son violentadas por cada 100.000 habitantes. Es precisamente este Estado que se jacta a denunciar el récord en inversión extranjera, pero que calla ante las miles de personas que no cuentan con calles, con agua, con luz, con alumbrado, con drenaje y que siguen viviendo en la irregularidad, sin el intento del Estado por tutelar el derecho humano a la vida digna de más de 400.000 personas que viven sin los servicios básicos. Este Estado, que durante casi cinco décadas ha sido gobernada por una oligarquía, que sólo ve por los suyos, pero que ha sido incapaz de ver por quienes lo sostienen. Esas oligarquías fueron retratadas por José Agustín en su tragicomedia mexicana, por Andrés Oppenheimer en México en la frontera del caos, o por Paco Ignacio Taibo II en su biografía de Villa. Ese Quintana Roo es el que debe dejar de existir poco a poco a partir de la Cuarta Transformación. Debe dejar de sostener una élite política a costa de los gobernados, a expensa de un pueblo que durante décadas padeció los caprichos de los poderosos, pero que vio como las nubes negras se convertían en la tormenta neoliberal que arrastraba todo a su paso. Sin duda, a partir del 25 de septiembre, en Quintana Roo también dejaremos de ser Macondo, para transformarnos en algo mejor y dejar por fin de entusiasmarnos en vano con gobiernos que en cien años de soledad sólo construyeron políticos muy ricos a costa de una base popular muy pobre. Saludo con afecto a nuestra gobernadora Mara Lezama. Bienvenida a este recinto. Por el bien de todos, tenemos que emigrar de un Quintana Roo de oligarquías familiares, en la que cinco de ocho gobernadores tienen lazos consanguíneos, a un Estado justo y democrático. Por el bien de todos, tenemos que destruir a los monstruos que han sido creados al amparo del Estado y que generaron un oligopolio que hunde a Quintana Roo en un constante estrés financiero de economía de cuates. Como cuento de Horacio Quiroga, nuestros peores monstruos habitan en la casa. Por el bien de todos, tenemos que convertir a Quintana Roo, que fue tomado como ejemplo nacional de corrupción, a un Estado modelo en buenas prácticas administrativas, honestidad, vocación y servicio. Por el bien de todos, tenemos que abatir al Quintana Roo de los tatiches políticos para crear una entidad democrática que respete la autonomía municipal y la división de poderes. Por el bien de todos, tenemos que transformar a un Quintana Roo que promete ser tierra de oportunidades, pero que ha explotado a sus trabajadores con un salario de menos de 47 pesos promedio por hora en un lugar donde valga la pena ver crecer en lo humano y en lo material a nuestra sociedad. Por el bien de todos, primero los más vulnerables y hasta que la dignidad se haga costumbre, como lo exigieron nuestras hermanas Sotomíes, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González ante el abuso del poder absoluto del Estado neoliberal. Desde el Partido del Trabajo, revisaremos con mucho detenimiento las cifras presentadas, cotejándolas con los números que arrojan las dependencias federales y los organismos no gubernamentales, sobre todo en trabajo, educación, salud, violencia de género, comercio sexual infantil, procuración de justicia y certeza jurídica de la tierra, ya que desde nuestro punto de vista hay una gran deuda política, moral y económica con los quintanarroenses. Porque las estirpes no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra, también lo escribió García Márquez. Es cuanto, señora Presidenta de la Mesa Directiva. Muchas gracias. 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 Gracias.